El radicalismo terminó sus elecciones internas el 2 de abril. Estamos a más de un mes de interés. Esta es una cuestión que se ha dirimido democráticamente y hay nuevas autoridades electas y así será. Esto es una propuesta política que está por encima de cualquier interna, del radicalismo, del peronínico. A nosotros, nosotros tenemos en claro una cosa y hemos fijado una prioridad y esa prioridad son los catamarquistas. En ese sentido, tenemos que dar muestra de madurez política para poder tener, como ya lo expresaron claramente quienes me precedieron, de qué manera se van a resolver todas las candidaturas. De la misma manera que el gobernador, será para intendente y será para los distintos cargos. Esto en cuanto a la primera parte de tu pregunta. Con respecto al gobierno, obviamente el gobernador está en modo campaña. Yo te diría una cosa, me llama la atención que lo haga ahora. Para mí, y sin haberlo reflexionado mucho, debe estar con miedo, porque tan anticipadamente hacer el tipo de cosas, sinceramente está anticipando él mismo la campaña que el río no se tendrá a partir del 24 de junio. Gracias. 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 Gracias.